Si la muerte pisa a mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo boceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? ¿Quién me traerá un crisantemo el primero de noviembre? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién se acostará? ¿Quién me traerá la última hoja en mi cama? ¿Quién se acostará mis canciones con gloria? ¿Quién sea el tercer gobierno? ¿Quién se pondrá un témeras cosas? Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo boceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro, quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¡Suscríbete al canal! Si la muerte pisa mi huerto ¿Quién firmará? Que muerto de muerte natural ¿Quién lo boceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? ¿A saber quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama? ¿Quién se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer? ¿Quién me traerá un crisantemo el primero de noviembre? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? ¿Quién se pondrá la última oca en mi calendario? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? ¿Quién se pondrá la última oca en mi cama? Gracias.